La esencia de este problema radica en que hubo un asentamiento por el IAD y estos hombres que han envejecido con su tierra hoy carecen de su título porque esos terratenientes, esos bandidos, esos malhechores que se han inquietado en el poder han querido quitársela la mala. Esa es la esencia, el PRD hizo un asentamiento 20 años atrás y de eso no se habla. Eso es lo que ellos están exigiendo, que su tierra sea devuelta a lo que realmente la trabajan. Esos bandidos que le están vendiendo hoy día no tienen título, pero el Estado tiene la potestad para decirle que se acabó, es esto lo que va. Un llamado a la justicia.